de los fracasos de Donald Trump. Aún este podría derrotar a Kamala Harris en las elecciones del próximo 5 de noviembre acá en Estados Unidos. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Recuerda, por favor, suscribirte, darle me gusta y vamos de inmediato con la información porque hay que destacar esto. El que me parece a mí un fracasado expresidente Donald Trump parece estar haciendo todo mal en su intento de volver a la Casa Blanca. Su recaudación de fondos está retrasada. Su compañero de fórmula es impopular, el más impopular de todos los candidatos actualmente. Su actuación en el debate contra Kamala Harris, me refiero a la de Donald Trump, fue un desastre desquiciado que incluso dicen eso mismo los republicanos que defienden a Donald Trump. Algo que haría Saturday Night Live y también dijo Heraldo, por ejemplo, que estaba haciendo un desastre, que no pareció presidencial. Pero aún así, a pesar de todo esto, todavía existe una posibilidad real, muy real, de que Donald Trump pueda ganar las elecciones. Ahora, ¿cómo podría esto suceder? Vamos a desglosarlo en este video. La recaudación de fondos es el alma de cualquier campaña política. Esto alimenta todo, desde los anuncios hasta las operaciones en tierra, dígase la campaña uno a uno visitando los estados. En agosto, Kamala Harris recaudó 361 millones de dólares, casi triplicando los 130 millones de dólares que recaudó Trump. En el papel, esto parece un gran problema para Trump, pero ya hemos pasado por eso. En 2016, Trump logró vencer a Hillary Clinton con solamente la mitad de los fondos de su campaña y si bien el dinero es importante, ya sabemos que no lo es todo. Además de su recaudación de fondos, Harris está superando a Trump en la campaña electoral, según las encuestas que ayer mismo compartíamos con ustedes, tanto de CBS como NBC News. Y si quieres verlo, pues te invito a que por favor veas el video que te dejo ahí en pantalla, voy a ver si puedo colocar, en donde las encuestas después del debate incluso, mostraban a Kamala Harris superando a Donald Trump y casi un 40% decía que estaba más inclinado por votar por Kamala y Kamala Harris estaba superando por unos dos puntos a Donald Trump en la encuesta de este domingo de CBS y cinco puntos en NBC News. En este último vez ha celebrado mítines, me refiero tanto a Trump como en New Hampshire, Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Nevada. La participación en estos mítines ha sido impresionante y hablando ahora de Kamala Harris, ha sido impresionante a un punto tal de que el tamaño de la multitud de los eventos de ella ha superado, ha eclipsado incluso los eventos de Trump. Esto muestra una clara brecha de entusiasmo entre la base de Harris y pues el apoyo que se está viendo poco a poco, un poco menos en el caso de Donald Trump. Aunque no lo crea, ahí se ve. Incluso entre los partidarios más acérrimos de Trump hay una caída en el entusiasmo, según hemos visto, ¿no? Su favorabilidad entre los independientes y moderados también se ha desplomado. Kamala Harris, por otro lado, se está viendo en aumento en aprobación desde que se convirtió en la candidata principal, ¿no? En la candidata oficial presidencial del Partido Demócrata y su índice de aprobación, que estaba en negativo, ahora ha saltado de un 39% a más de un 45% según la encuesta 538. La aprobación de Trump ronda un 43% y es la primera vez que vemos a Harris por encima de Trump en aprobación y Trump se ha mantenido con una desaprobación más alta que la favorabilidad que muestra. Incluso dentro del Partido Republicano, donde su influencia alguna vez fue casi absoluta y señales de problemas. Liz Cheney ya sabemos que pues estuvo, es moderada, ¿no? Y votó casi un 93% en sus votos del tiempo cuando estuvo en el Congreso por Trump o a favor de las políticas de Trump. Ahora respaldó a Harris, también su padre Dick Cheney, quien pues ya sabemos que fue un vicepresidente que para muchos fue nefasto. Pero aún así, en lugar de apoyar a Trump, apoyó a Kamala Harris. Adam Kissinger, otro moderado de la derecha del Partido Republicano, que votó con Trump en el 90% de las veces que estuvo en el Congreso, no solamente apoyó a Harris, sino que recuerden que incluso fue uno de los speakers de las personas que hablaron en la Convención Demócrata en Chicago. Y así hay otros republicanos destacados como Mitt Romney, como el mismo Mike Pence, el vicepresidente de Trump, que aunque no ha apoyado a Harris, le han negado el apoyo a Donald Trump. John Bolton, quien fue su jefe de seguridad, asesor de seguridad nacional. Ahora recientemente también firmaron más de 700 miembros o actuales o del pasado de la seguridad nacional de este país apoyando a Kamala Harris. Los medios de comunicación pues han presentado a estos republicanos anti-Trump como moderados, pero realmente si examina su historial de votación, ellos han estado a menudo muy a favor de las posturas mayoritarias del Partido Republicano, incluso de MAGA, dígase la vertiente nueva que creó Trump hace unos casi ocho o nueve años. Entonces, a pesar de todo eso, la diferencia radica principalmente en que si apoyan el intento de Trump de volver al poder después de haber incluso invitado a un golpe violento contra el presidente electo democráticamente, recuerden, en los seis contra Joe Biden y a partir de ahí mucha gente pues se ha perdido el entusiasmo por Trump. El compañero de fórmula J.D. Vance es otro obstáculo para la campaña de Trump. Como recordarán, Trump tuvo que encontrar un nuevo compañero de fórmula para vicepresidente después de que el 6 de enero incitar una turba violenta, los invitó a que fueran al Congreso y hasta amenazó esta turba con ejecutar públicamente a Mike Pence, el vicepresidente saliente. O sea, imagínense ustedes, pero J.D. Vance, una vez que comparó a Trump con Adolf Hitler, carece ahora del carisma necesario para dinamizar la base. Tim Walz, por su parte, del lado demócrata, ha sido una elección sobresaliente para la campaña de Harris. Me parece que incluso es uno de los que mejor favorabilidad tiene entre los candidatos y de los que menos tasa de rechazo hemos visto acá, en los reportes que les he dicho acá. Y por supuesto también recuerdan que a pesar de estar en un distrito mayormente republicano, logró ser congresista y luego entonces gobernador de Minnesota para mostrar que sí puede trabajar con ambos lados del escaño. Según USA Today, la popularidad de Vance es de apenas el 36 por ciento, que si lo comparamos con el 48 por ciento de Tim Walz, es una diferencia de 12 puntos. Vance realmente, en mi opinión, no aporta nada en la fórmula de Donald Trump. No inspira la confianza ni entusiasmo tampoco en esta fórmula que podría estar empujando, inyectando Tim Walz a la candidatura de Kamala Harris. A pesar de todos esos problemas, la carrera sigue tan reñida en los estados clave que cualquiera puede ganar. Según Real Clear Politics, Trump lleva ventaja en Arizona de 1.5, 1.6 por ciento porcentuales. En Georgia, de casi dos puntos, 1.7. Mientras que Harris está liderando por valores muy estrechos que prácticamente serían casi empate técnico también. En Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, está prácticamente empatada. Y para ser claros, Harris lo está haciendo mucho mejor que Joe Biden, que perdía en cada uno de estos estados clave. Y también en la encuesta nacional. Pero Trump todavía tiene un camino hacia la victoria por el colegio electoral. No creo que gane el voto popular, pero eso no importa. Porque ya sabemos, como vamos a explicar esta noche, en el video que sale esta noche, los colegios electorales son los que realmente eligen al presidente. Y Trump perdió el colegio electoral en el 2020 y también perdió el voto popular. Pero ganó el colegio electoral en el 2016, a pesar de haber perdido el voto popular de Hillary Clinton. Y Al Gore perdió el colegio electoral de George W. Bush, a pesar de haber ganado también el voto popular en el 2000. Las encuestas nacionales no se ven muy diferentes. Las encuestas nacionales pueden ser engañosas porque se puede ir por delante. Las encuestas nacionales Harris al mismo tiempo están camino a perder debido al complicado, arcaico sistema del colegio electoral, que reitero, voy a explicar esta noche. Pero en cierto modo siguen siendo un buen barómetro del entusiasmo porque mide cómo están las cosas allá afuera y de todos modos muestra la popularidad que sí mostró Hillary Clinton al ganar el voto popular, pero que no se pudo conseguir con el voto electoral. Harris ahora tiene una ventaja de casi un 3%, 3 puntos, según FiveThirtyEight, 538. Y también una nueva encuesta que usualmente daba a Trump por encima de Harris. Ahora ella por primera vez sale en Silver Bolton con casi dos puntos por encima. O 2.8 me parece que fue en Silver Bolton y del 1.9% en RealClearPolitics. Esto supone un cambio con respecto a principios del ciclo de campaña cuando Trump parecía estar ganando todo el terreno posible frente a Joe Biden. Ahora las encuestas son fluidas, pueden cambiar, como hemos visto, de semana a semana. Y quedan, ¿qué? Unos 42 días para las elecciones. Pero la tendencia es preocupante para Trump porque sigue en ascenso ligeramente Kamala Harris. La campaña de Trump parecía no estar preparada para la posibilidad de que Joe Biden se retirara, esto es evidente, por la actuación completamente desquiciada de Trump en el debate de hace un par de semanas. Se basó en ataques racistas contra Kamala, también en cuestionar la autenticidad de su raza y muchísimas otras cosas más hasta hablar de, por supuesto, los haitianos de que se estaban comiendo las mascotas en ese debate, que a partir de ahí también pienso, pienso yo que muchos empezaron a perder el deseo de votar por él. Ahora, ¿cómo podría entonces ganar Donald Trump las elecciones a pesar de todo esto? La respuesta está en lo que se está haciendo del gerrymandering. Hay estados que ahora ganaron, los republicanos ganaron creo que uno o dos votos electorales, votos de colegios electorales en estas elecciones versus el año, en las elecciones pasadas, el 2020, por la distribución de la población según el Congreso. Hay algunos que piensan que esto es manipulación, hay otros que piensan que es supresión de votantes, pero mientras tanto es el sistema político norteamericano. Esto podría beneficiar a Trump. Y Trump y sus aliados han estado sentando las bases también para tratar de eliminar posibilidades para que mucha gente tenga la oportunidad de votar en esos estados indecisos críticos. Ya sabemos lo que está pasando en Georgia, que quieren demorar incluso los resultados, quieren hacerlo más difícil para los votos por correo, como en otros estados también. Y esto podría inclinar la balanza sin duda alguna a favor de Donald Trump. Esto es indiscutible. También está el hecho de que los Estados Unidos tienen una participación electoral muy baja en general. En el 2020 aproximadamente en las elecciones el 61% de la población con derecho al voto emitió su voto. O sea, una tasa de abstención de 39%. Si bien estos esfuerzos de supresión de votantes son muy reales, también debemos enfrentar el hecho de que aproximadamente el 40% de los votantes no sale a votar, no les interesa, no quiere participar, elige no hacerlo. Y estas elecciones del 2024 podrían muy bien reducirse a unos pocos cientos de miles de votos a nivel nacional. Incluso podrían ser decenas o menos o cerca de 10 mil votos como Biden ganó varios estados. Y en todos esos tres estados podríamos estar hablando de ese mismo escenario con Kamala Harris. Los esfuerzos de Trump para ganar allí e incluso los republicanos de suprimir ciertos votos combinados con una participación electoral históricamente baja en Estados Unidos hacen que la carrera sea mucho más reñida de lo que debería ser, a pesar del pobre desempeño de Trump, en mi opinión, sobre todo en los debates, en la recaudación de fondos y también en lo que está haciendo, como mencioné anteriormente, en la campaña, las cosas que dice para ahuyentar votantes y la elección de un vicepresidente que me parece que le dase más daño que viene. Lo que está en juego no podría ser más importante. No importa cuán caótica parezca la campaña de Trump, es esencial que cada votante elegible salga a votar y obviamente deje que su voz sea la que hable por ellos. Me gustaría saber qué opinas tú al respecto. Yo te invito a que por favor me sigas en las diferentes redes sociales como RafaelBelloTV. Ahí te lo dejo para que me sigas. Recuerda, por favor, dale me gusta a este video, comenta, déjame saber qué opinas al respecto en la barra de comentarios y también te invito a que le des me gusta, suscríbete, que mucha gente está viendo los videos, no se han suscrito y además también compártelo con los demás para que sigamos llegando rumbo a los 100 mil suscriptores de aquí a las elecciones del 5 de noviembre. Gracias por la sintonía. Nos vemos esta noche con la explicación de cómo funciona el colegio electoral aquí en los Estados Unidos.